Recuerdo aquella noche cuando lo conocimos Me cruzó en tu camino, así que soy el destino Qué linda muchachita, qué bonita, cómo no Tu nombre es tuyo Recuerdo aquella noche cuando lo conocimos Me cruzó en tu camino, así que soy el destino Qué linda muchachita, qué bonita, cómo no Tu nombre es tuyo, cómo no Qué linda caminera con su pañuelo blanco La llevo de paseo, no vamos por el campo Qué linda caminera con su pañuelo blanco La llevo de paseo, no vamos por el campo Qué linda caminera con su pañuelo blanco La llevo de paseo, no vamos por el campo Qué linda caminera con su pañuelo blanco La llevo de paseo, no vamos por el campo Luchito López y su grupo María Azul Audio 15 Recuerdo aquella noche cuando no conocí Me crucé en su camino, así que soy letino Querida muchachita, que garanta bonita Como uno, tu nombre, no me voy a decir tuyo Querida muchachita, que garanta bonita Con su pañuelo blanco, la llevo de paseo No vamos a ver el campo Querida muchachita, que garanta bonita Con su pañuelo blanco, la llevo de paseo No vamos a ver el campo Querida muchachita, que garanta bonita Con su pañuelo blanco, la llevo de paseo No vamos a ver el campo Querida muchachita, que garanta bonita Con su pañuelo blanco, la llevo de paseo No vamos a ver el campo Querida muchachita, que garanta bonita Buena Chipotano Buena Chipote Papino y sus fantasmas Para todo el mundo Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Para mi gran amigo Y hermano musical como es El señor Luchito López de Guachano Tres zurras para él Vamos para ti hermano Luchito 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 Te daré Que guélvan Collaburando esperando a la vida Luchito Con tu mentira Tu mentiras Se va a dar La vida Para que se sepa que tú me decías Que tú me querías Y adentro cambiaré Y ya lo intenté retener Ya nunca más te esperaré Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por vivir, por vivir Dejaré, dejaré Que te vaya bien ¡Buena, garrocho! Dejaré, dejaré Que te vaya bien Por vivir, por vivir Que no te veré Por vivir, por vivir Que sea feliz Dejaré, dejaré Que te vaya bien ¡Buena, garrocho! Sigue, síguelo Para la gente de Cajayagua Con cariño Daniel Santos, Santos Paliza Con cariño Si no me quiere querer Ibanito es Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Si tú no me quieres besar Igualito es Si tú no me quieres amar Igualito es Busca de otro querer Que me sepa Comprender Y amarás mucho más Que tú Y amarás mucho más Que tú Y siguen llegando Los amigos Los familiares Muchano Pasen, muchachos Pasen Con cariño Recién comenzamos Oye Los amigos Los amigos Si tú no me quieres Querer Ibanito es Si tú no me quieres Amar Ibanito es Si tú no me quieres Besar Ibanito es Si tú no me quieres Mirar Ibanito es Busca de otro querer Que me sepa Comprender Y amarás mucho más Que tú Y me amarás mucho más Que tú Eso Eso Bueno, pollo flaco Abandonado Si tú no me quieres Si tú no me quieres Querer Yo buscaré Atrapujer Si tú no me quieres Ay, que me sepa Ay, que me sepa Comprender Si tú no me quieres Igualito es Igualito es Si tú no me quieres La más Ay, que me sepa Comprender Si tú no me quieres Si tú no me quieres Amar Ay, que me sepa Ay, que me sepa Comprender Que tú no me quieres Besar Yo buscaré Otra mujer Si tú no me quieres Amar Ay, que me sepa Adiós que hice Chusma, chusma